Y van a ver ahora el momento en el que dos cohetes han explotado este viernes a última hora de la tarde en el sur de Israel, cerca de una colina donde se habían reunido periodistas para cubrir los combates entre las tropas de Israel y los milicianos de Hamas en el interior de la franja de Gaza. Los cohetes rompieron algunas ventanas y causaron daños menores afortunadamente a los automóviles estacionados en las cercanías, pero afortunadamente no causaron heridas a nadie. La agencia AP grabó el audio del momento en el que los dos cohetes explotaron, no está claro si los proyectiles cayeron o fueron derribados por la cúpula de hierro, la defensa antimisiles de Israel. No, no! No, no! No! Gracias.